El gobernador Sergio Urribarri estuvo recorriendo Merlo y charló con los vecinos. Primero, tiene que ver con las políticas de Estado que se han llevado adelante en estos años, los resultados, pero también los temas del presente, lo que está pasando en la Argentina con esta actitud de nuestra Presidenta, esta actitud valiente de plantarse ante los capitales especulativos y demostrarle al mundo que se puede resistir a la extorsión y que se puede ser autónomo, todo lo que tiene que ver también con temas centrales que son la política en materia de hidrocarburos, alimentos, los desafíos que tenemos en educación, en seguridad, en las cuestiones que tienen que ver también con el involucramiento de Argentina en ámbitos importantes como han sido en estos últimos meses en los BRICS, en UNASUR. Se habla de todo, se habla de lo que ha pasado, se habla del presente, pero también se habla de, como te decía recién, de los desafíos del futuro que tiene este país.